hola amigos qué tal muy buenos días seguimos por acá ahí sí que estamos acá 10 horas de la mañana a ver ustedes hola amigos buenos días ahí están y estamos nuevamente otro día más gracias a dios de que nos ha dado la vida gracias ahora vamos a celebrar hoy llegó la mera día de 15 años entonces vamos a dejar la masa o sea que el maíz respectivo donde lo van a moler para hacer las tortillas y acá están los baños de maíz miren ustedes la cantidad de maíz y ya se llevaron un baño la lleva cancha echando la mano también verdad es que ahí está tan espesa o no vamos a ir por acá atrás de ellos para que se van a enfocar y ahí está de una vez para allá para la actividad de 6 que créanme que va a estar bonito todo verdad y hay que tiene pues ahí está el señor también ya el el papá de la que va a estar cumpliendo años hoy en día ver ustedes y pues ahí está el pastelito lleno de pino bien me imagino no sé verdad sólo voy a hacer un comentario me imagino de quién está regar en el suelo porque es una tradición en el suelo viene llegando también el chofer ahí está hace frío aquí van si estamos ve que pueden estar dando el carrito menos de acá está el que él te sigue que son tres baños antes hace más frío si ahora estamos en santa maría creo que santa maría chunil pero al igual que se siente el frío se siente a veces igual como ellos van de aquí para donde estamos nosotros se sienten diferentes se siente ese sí es cierto usted es así que estamos acá ya alistando no ve porque se va a ir a hacer eso al motor para la tortilla va sí que la herida para los papás que está bueno un año más su hija verdad ya quince años allá el pino menos el maízito Ahí están ya Echando el maízito en ustedes ¿Peso o no es? ¿Peso? Tío, va, ahí están, ¿verdad? Ajá ¿Ya se dieron cuenta ustedes? El maíz aquí es muy diferente Sí El maíz aquí es bien Bien grande Cambio allá Ahí está, los tamalitos ¿Están buenos? Sí, pero es que uno no tiene dientes Calidad ¿Usted no tiene dientes? No, pero como él pues es especial para nosotros Ahí está, ¿ya viste Luque? Eso Muy especial en el grupo, ¿verdad? Sí, como todas las personas nos han visto también Es especial, ¿no? Es especial, ¿no? ¿Y para usted también? Atrás ¿Para todos? No me aprecio, de plano, ¿verdad? No, es un ser humano, tenemos que querer Gracias, ¿ahí? Ah, sí ¿Verdad? No podemos, no Aunque tengamos dinero, no tengamos No podemos discriminar a nadie No, a nadie ¿Usted no ve usted como ejemplo? ¿Nosotros qué es? Mira, en mi interés mío, a mí no lo... No estaría bien, ¿vale? Que todos somos iguales Todos, todos somos iguales, entonces... ¿Para qué me voy a, Juan Mario? Si yo tengo, si no tengo, gracias a Dios, yo tampoco, si yo tengo, voy a decir que no, a mi me gusta ser parejo, si es cierto Porque el orgullo no me lleva a nada bueno, por ejemplo, digo yo a veces, por ejemplo, si yo soy solo cosas, algún día, aunque hoy estamos arriba, mañana abajo, no sabemos, entonces de repente algún día vengo yo por acá y soy solo cosas, la gente no me va a querer Y vengo otra vez y ya no tengo como morir, se me pincha el carro o algo me puede pasar en el camino Y soy solo cosas, la gente no va a aceptar, dame uno que sea buena persona, o sea, no es bien, le ofrecen la casa, la calidad Ni a uno, siendo uno bueno, le pasan las cosas, no lo ha vivido usted, al menos en mi caso, siendo yo buena onda, por decir así Pasan las cosas No me despienden la mano, entonces que ahora, si fuera, apúralo Pior todavía Pero así es, dale de gana, tira el suave Para que enojarse uno Si uno se enoja, hay que ir tranquilo Y que bueno, pues, buscándose Entonces si es cierto Tiene mucha razón, dice don Rubén ¿Ya viste? Es un consejo de don Noé Sí Lo felicito, dice Ahí está, no Tiene muchos años, pero sí ya sabe, ya sabes de la vida, vamos Ya se ve que tiene experiencia, ya tiene entender ¿Qué? Está bien Es verdad Es Es Mire pues Lo creemos o no lo creemos Este chamaco que está ahí como lo mira Él ya viene con inteligencia Todos nacemos con una inteligencia Ahora, díge por qué usted está donde está ahorita ¿Por qué díge? Por la inteligencia ¿Primero Dios? Primero Dios y después la sabiduría Después la sabiduría, la inteligencia El sentimiento Eso es lo que yo le puse a mi mamá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, los que vinieron, los vignaditos, va desde mi papá Entonces, ellos vinieron con una idea de sembrar milpas Así trabajar en el campo Porque es campesino Campesino Entonces, como esta es la generación, pues va cambiando Va acá Por ejemplo, el niño que nace Como dijo aquel Reblanc, cada cabeza es un mundo grande Yo pienso una cosa, usted otra cosa Eso es cierto, usted ¿No? Usted puede ser bañillo, ingeniero Yo ingeniero, usted es licenciado Canche ¿Es abogado? Otro Chófer Chófer Pirata ¿Qué estás pirata? Si te ataca aquí, todavía lo hacemos con una... ...videa Mira, ahorita no sabe qué deseo yo Un combo de Pueblo Campero, mire Vamos Camper, ahorita Y claro, lo dijo usted, ¿verdad? Estaba, mamá Sí, fue por eso Vamos a ir a echar Pueblo Campero Porque allá vamos a ir ahorita Entre media hora estamos en tierra Solo van a ir al morir Dejamos a las mujeres aquí y nos vamos nosotros ¿Qué deseo? Nos vamos a ir entonces Súbense Sí, sí, sí Vamos a ir a echar el... Vamos a ir a ver el molino acá ¿Quieres conocer el molino, Luque? Sí ¿Quieres conocer? El molino de aquí Esa 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 Si está bien Mira Ahí está Es grande Son bien grandes Esos maíz Esa Cambio, allá no vas así, va Allá Esa Venga, allá Esa 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 Ah, se siente maíz Echa Sí ¿Tiene otro sabor o no? Sí Otro sabor Pero va a lo canche Sí Dije que se siente... Este, se ve maíz, pues se siente el frijol ¡A vos, hombre! No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que calentarlo Hay que calentarlo, así sí es cierto Miren ustedes Ya acá Y miren ustedes el paisaje por acá Ella es la quinceañera Ah, sí, la que está ahí con el... Ahí está Caterine 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 Rosa, Caterine Ah, Rosa, Caterine Rosa, Caterine ¿Hace usted Rosa? Caterine Igual que la donna Caterina No, la nena es Caterine Nombre la mujer es Lucas Ah Es Rosalina Ah Caroline, Rosalina Rosalina se llama, creo, Eva, Lucas Así se parece, bro Ajá Miren ustedes, miren, qué bonito el paisaje Está bonito aquí, va, Canche El paisaje, miren ustedes Está bonito Aquí es muy aire Ajá Vamos, vamos, vamos Mira, aquí Bueno, pues Bueno, entonces, subiste Canche Sí, subámonos Sí, subámonos ¿Un Canche? Sí Vamos, vamos a caer, bro Vaya Dale solo un buen ahí Y vamos Y ya está en el respeto Y ya está en el respeto Y ya está en el respeto Ay, híjole, así, pues Súmase aquí, ve Súmase, Canche Lo finalicemos acá, mejor Así que No os pierdan los videos Y nos vemos hasta la próxima Adiós